Cicra es un verdadero artista callejero y de ello no se avergüenza, todo lo contrario. Dice que 12 años caminando y pintando por toda la ciudad como grafitero y como muralista le han dado un toque particular a su arte, casi en un mismo tono y en una misma línea, ya sea con letras o con caracteres. Su pinta de rapero no lo traiciona y su trazo tampoco, aunque ahora le da más volúmenes a esas letras y a esos caracteres. Y en esas formas también está impreso su amor por la cultura hip hop, más allá de su gorra y de sus tenis. Dice que a pesar de lo incomprendido que puede ser para muchos el arte urbano, las letras y sus formas, todas plasmadas en las paredes, son siempre una manera, un conducto para manifestar algo, pero nunca para ofender o para ensuciar. Muchos le dicen que es ilegal, sí, pero la idea de que nosotros vamos a hacer eso ilegal es pensar que en el momento de ejecutar una pieza uno la haga en el menor tiempo posible. Entonces primero se hizo puro ilegal entonces en los subterráneos, ¿para qué? Para decir estamos acá, somos artistas, porque no nos dan la oportunidad en galerías ni nada de eso, la mejor galería que hay en este momento es la calle. Para Sikra, la calle es la mejor galería, porque allí caben todos y allí están todos, y porque es el abanico para intercambiar, pero también para expresarse. Uno lo hace todos los estilos, pero siempre con una funcionalidad, con un fin, ¿de qué? De que si de pronto voy a hacer esto que es más elaborado, la gente cuando lo va a ver le va a dar un buen agrado. Por iniciativa de este artista que pidió los permisos respectivos y convocó a varios parceros, como él dice, este mural de los Bajos del Pente que conecta con la vía que va al túnel de Occidente, se convirtió en una galería, una extensa galería en distintas tonalidades de verde. Que si yo voy a tomar el espacio, si yo veo que ya hay algo marcado ahí, lo que importa es taparlo con algo mejor que eso. Entonces históricamente también el graffiti fue así. Cuando empezó Delta, mucha gente quería hacer eso también, pero entonces había gente que quería sacar algo mejor. Y así fue evolucionando por Tags, Truebox, Quick Pigs y ya todo lo que están viendo aquí, personajes y letras, piezas de letras, 3D, Wall Style y todo eso. Y para convertirlo así, como se ve, él y sus amigos también se apropiaron del paisaje, por medio de una técnica que incluyó vinilos, aerosoles, muchas formas y demasiados volúmenes. La temática verde se detuvo en cuenta desde el principio porque ya el muro ya tenía espacios seccionados entre árboles. Entonces yo siempre como recorriendo la idea, cuando siempre paso por acá, yo decía, de pronto podemos integrar los árboles a lo que se pinta en el muro, en adaptarlo como un escenario, que serían unos bosques. Cicra rapea con sus pinturas, con sus letras y con sus formas y esa combinación le da los pasos necesarios para transitar una ciudad que poco a poco empieza a comprender y a leer bien las verdaderas intenciones de unos jóvenes que se pintan las manos para dejar un mensaje y decir, aquí estamos, no nos excluyan.